Mi mira Me están chingando la madre de abajo Por pendeja wey Ya me brichearon eh Aguase porque están colgados Estoy bien encerrado Se metió Se metió el bop wey Metí bala wey Pues nada wey Si va a venir alguien wey El pesque a ver si nos plantan allá wey Me la cubre si wey, va a ser una pendejada Pero la puede salvar esto a la ronda Se está andando por atrás wey Ahí viene Ahí viene A ver si nos matan por abajo A ver si nos matan por abajo Márcale wey Ah ya lo escucho Pare el hija de su puta madre A ver si nos matan por abajo A ver si nos matan por abajo A ver si nos matan por abajo No 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 más Tengo los world hacks A ver si nos matan por abajo A ver si nos matan por abajo